Descubre los 5 mejores móviles libres en oferta de Xiaomi. Tuve la oportunidad de probar el Xiaomi Redmi Note 11 Siemens y debo decir que quedé impresionada. La pantalla AMOLED es increíble, con unos colores vibrantes y un nivel de brillo insuperable. La cámara profesional de 108 megapíxeles es de las mejores que he visto en un smartphone, con gran nitidez en las imágenes y una estabilización de imagen perfecta. La batería de 5000 mAh también me sorprendió, ya que pude usar el teléfono durante todo el día sin tener que cargarlo. Definitivamente recomendaría este teléfono a cualquiera que busque un dispositivo de alta calidad a un precio razonable. El Xiaomi Redmi Note 10 Pro es un smartphone increíble, con una pantalla de 6,67 Dot Display AMOLED y una frecuencia de actualización de 120 Hz, lo que lo hace perfecto para ver videos o jugar juegos. Además, tiene un procesador Snapdragon 732G y 8 GB de RAM, lo que significa que es muy rápido y no se retrasa. La cámara trasera de 108 megapíxeles es excelente, y toma fotos de alta calidad que realmente hacen resaltar los detalles. La batería de 5020 mAh es duradera, y no hay necesidad de cargarla todo el día. Recomiendo el Xiaomi Redmi Note 10 Pro para cualquier persona que quiera un smartphone potente y confiable. Estoy impresionado con el Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Smartphone. La pantalla FHD más AMOLED Dot Display de 6.67 es hermosa y nítida, y la tasa de refresco de 120 Hz hace que el desplazamiento sea una delicia. La batería de 5000 mAh dura todo el día fácilmente, y la carga rápida de 67 W significa que se carga en menos de una hora. Me encanta el diseño elegante y moderno en gris grafito. Con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, nunca he experimentado ningún retraso o ralentización en el uso diario. Definitivamente recomendaría este teléfono a cualquiera que busque un dispositivo de alta calidad a un precio asequible. He estado usando el Xiaomi Redmi 10 por algunas semanas, y debo decir que estoy realmente impresionado con este smartphone. La pantalla de 6.5 pulgadas con una frecuencia de actualización de 90 Hz es impresionante y hace que todo parezca muy fluido. La cámara trasera cuádruple de 50 megapíxeles es excelente y toma fotos nítidas y detalladas. La batería de 5000 mAh también es impresionante, dura todo el día incluso con un uso intensivo. Además, el hecho de que este smartphone tenga NFC es muy importante para mí. En general, definitivamente recomendaría el Xiaomi Redmi 10. Recientemente, me he hecho con el Xiaomi Redmi Note 11, y debo decir que estoy muy contento con mi compra. La pantalla FHD más AMOLED Dot Display de 6.43 pulgadas es increíblemente nítida y brillante. Además, la tasa de actualización de 90 Hz hace que todo se vea muy fluido y detallado. La batería de 5000 mAh dura todo el día sin problemas, y la carga rápida también es impresionante. La cámara de 50 megapíxeles hace fotos increíblemente nítidas y detalladas, y la conectividad 4G Dual SIM es muy conveniente. En resumen, este es un gran teléfono para su precio. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!